Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero saludar al director de Operaciones y de Marketing, Monsieur Logan D'Artoux. También quiero saludar a Fernando, al director de la planta de Preston en Burgos, y a todos los representantes de los trabajadores, por supuesto a los consejeros. El número de tres que me acompañan hoy aquí pone, por supuesto, en valor la importancia que para la Junta de Castilla y León tiene un acto de esta naturaleza, una planta de estas características. También, insistir una vez más en saludar a todos los trabajadores. Lógicamente, no podemos saludar a los 1.300 trabajadores que tiene esta planta, pero saludo en su nombre a los representantes. Señoras y señores, muy buenos días. Y comienzo agradeciendo esta amable invitación para participar en el acto de la planta de Preston en Burgos. Se han comentado ya los 50 años de esta fábrica. Estuvo mi antecesor, Juan Vicente Herrera, el presidente de la Junta de Castilla y León, que es, desde luego, una vez más ese compromiso que ponemos de manifiesto desde Castilla y León con Burgos, y en concreto con esta fábrica y con esta empresa. Pero esta celebración pone en valor el compromiso. Y cuando hablo de compromiso me estoy refiriendo a la empresa, al grupo empresarial Brightstone que tiene con Burgos y también, por tanto, por consiguiente, con Castilla y León. Y ese compromiso es lo que quiero poner de relieve en mis primeras palabras, porque es un compromiso con el desarrollo social y económico de esta tierra. Un compromiso en épocas de bonanza, sí, pero también un compromiso en épocas de dificultad. Y hay que agradecer y poner, sin duda, en valor. Un compromiso que tiene como exponente fundamental los 1.300 puestos de trabajo, de empleos directos que crea en esta ciudad. Algo de lo que, desde luego, podéis sentiros orgullosos, podéis presumir de ello, pero que nos sentimos todos muy orgullosos. Además, son trabajadores que en segunda o tercera generación, que vienen a suceder aquellos pioneros que empezaron a trabajar en esta fábrica a mediados de los años 60. Trabajadores que hay que reconocer vuestro esfuerzo, que hay que reconocer vuestra responsabilidad y, sobre todo, la implicación personal para que esta planta pueda celebrar los 300 millones de cubiertas. Yo no me voy a remitir a celebrar los 500 millones de cubiertas, porque, si no, no estaríamos ninguno de los que estamos aquí. Entonces, vamos a ver si podemos celebrar los 350 millones de cubiertas, porque, como se va a incrementar la producción, eso va a permitir que podamos verlos de una manera o de otra. Y, además, es importante destacar, por un lado, la conjunción de este gran grupo empresarial con el trabajo, el esfuerzo de todas las personas, de los magníficos trabajadores que aquí estáis. Dos realidades que siempre tienen que ir de la mano, el empleo y el desarrollo económico. Y, en Castilla y León, nos sentimos especialmente orgullosos de tener grandes grupos empresariales. Es algo que lo he dicho en los primeros meses de mi mandato, pero quiero insistir hoy aquí en ello. ¿Por qué? Porque estáis comprometidos con nuestra comunidad, estáis comprometidos con nuestras gentes, conocéis las posibilidades y de lo que somos capaces, sabéis ponerlas en valor y es algo que hay que insistir en ello. Y, sobre todo, creéis en Castilla y León y que esta es una tierra en la que merece la pena invertir. En justa reciprocidad, desde el Gobierno autonómico, desde la Junta de Castilla y León, vais a seguir contando con todo nuestro apoyo para el futuro. Para un futuro que se ve, lo hemos tenido la oportunidad de ver, un futuro que tiene y asienta sus raíces en esta tierra. Y, por tanto, vais a tener, como digo, nuestro apoyo y nuestra colaboración. Porque valoramos de manera muy importante la industria del ensamblaje del automóvil y todas las empresas que contribuyen en la automoción. Y, desde luego, es un sector de referencia en nuestra comunidad autónoma. Necesita estabilidad, necesita certeza. Y todos estamos empeñados en dar esa estabilidad y esa certeza, especialmente en estos tiempos. Y, además, es mi empeño, mi compromiso personal garantizar, precisamente, esa estabilidad, esa certidumbre. En nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, tenemos un modelo del que podemos sentirnos orgullosos. Un modelo de convivencia, de éxito, de diálogo social, conseguido por todos y del que nos sentimos profundamente satisfechos y, como decía, orgullosos. Porque defender el modelo autonómico, defender el autonomismo es la mejor alternativa frente a la intolerancia y a la exclusión. Frente a aquellos que quieren poner en riesgo la prosperidad de nuestra tierra, de Castilla y León y de España. Yo, como presidente de Castilla y León, quiero, desde luego, aportar mi granito de arena. Mi responsabilidad, mi obligación es, desde luego, generar un entorno de diálogo. Un entorno que permita, desde el entendimiento, seguir creando empleo, creciendo en la economía. Que haya un gobierno de moderación, pero también un gobierno integrador y de transformación de nuestra tierra. En la Junta de Castilla y León trabajamos en ese sentido, bueno, pues con seriedad y con diálogo. Y apostamos donde hay dificultades con nuevos planes industriales. En esta provincia va a haber planes industriales, hay planes industriales en los que estamos trabajando. Facilitando la financiación con préstamos participativos a las empresas, apostando por el I+, de Masí. También potenciando la internacionalización de la mano de las cámaras de comercio. Y saludo al presidente del Consejo Regional de Cámaras y presidente de la Cámara de Burgos. La apuesta por las infraestructuras y también tenemos que invertir en polígonos industriales. Necesitamos más y mejor suelo industrial y también necesitamos ese suelo industrial que sea más barato. Antes de finalizar este año queremos bajar al menos un 15% de media el precio del suelo público industrial. Para poner a disposición de inversores nacionales o internacionales en nuestra comunidad 4,5 millones de metros cuadrados en todo el territorio. Para ir ya concluyendo, queremos apostar porque el 20% de nuestro Producto Interior Bruto tenga como eje en la comunidad de Castilla y León la industria manufacturera. Burgos es el ejemplo, el espejo donde se tiene que mirar el resto de provincias de Castilla y León. Es, desde luego, también el motor principal de esto que estoy mencionando, porque tiene el 27% de su PIB como elemento fundamental de la industria manufacturera. Si Burgos, desde luego, es el motor principal de nuestra comunidad en este esfuerzo y tenemos como ejemplo claro de lo que se tiene que hacer y de lo que tenemos que hacer por parte de todos en Castilla y León. Si hablamos de Burgos, hay que hablar también de Brainstan, que sin duda el trabajo magnífico que se realiza en esta planta y ese plan estratégico 2018-2022. Hemos tenido la oportunidad de escuchar las explicaciones que se nos han dado y, además, cómo el grupo empresarial ha apostado por esta planta y se han ido acometiendo inversiones anticipando los plazos y también incrementando las inversiones que estaban previstas, más allá de los 70 millones de euros que estaban, como digo, previstas para la mejora y la modernización de estas instalaciones. Quiero también poner en valor la apuesta que se hace desde esta planta, desde este grupo empresarial, por la formación profesional dual. Ahí nos vais a tener a vuestro lado en todo aquello que necesitéis desde la Junta de Castilla y León, porque consideramos que es fundamental para apostar por el desarrollo profesional y la integración de los jóvenes y de su futuro en esta empresa en la provincia de Burgos. Y quiero que mis últimas palabras sean para hacer un reconocimiento de la responsabilidad social corporativa de vuestra empresa, que mantenéis en áreas tan importantes como las personas, la movilidad y el medioambiente. Hablábamos con Lorán de la apuesta que se hace por la protección del medioambiente desde esta empresa, cuando analizábamos la cubierta que hemos tenido la oportunidad y el honor y el orgullo de firmar. Finalizo y lo hago como empecé, con mis palabras de felicitación, de agradecimiento por los 52 primeros años entre nosotros y estoy convencido de que podremos seguir celebrando eventos de estas características, 300 millones, 350 o la ocasión que sea conveniente. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Gracias. 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 Gracias.